Abraza a un árbol Si hará frío que le pone jerseys Manda un fuerte abrazo para todos Hago de ser ejemplo Son las tres gracias Bastante fotografiada Pintadas Esculpidas Pero no es esa la que os quería enseñar Es una bastante curiosa Que yo había visto en mi vida Por la perspectiva Está guapa No, no está deformada la imagen Es así Se le ha ocurrido al escultor Son muy celosos De sus sitios No dejan pasar a ni uno O sea que lo del fuego Vamos No se lo cree nadie Esto es un altar Donde hacían sacrificios En lo que ya no sé si eran humanos O solo de animales Que bestias Estaban equivocados Ofreciendo la vida De otros A Dios Desde nuestra perspectiva Sí Pero Es como todo Rezar Está bien O es otra forma De sacrificar Vaya sitio guapo ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que seestyle? No installé la vida ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Gracias. Pequeñito pero flipante, sitios a los que no acuden ni las águilas, solo los curos inquietos, como yo. Gracias. Gracias.